Top 5 de Rituales Número 5. El juego de las monedas Todo lo que necesitas para este ritual son dos monedas del mismo valor. Para tu seguridad y mayor diversión, se sugiere que juegues con compañía. Ambas monedas se deben de lanzar al mismo tiempo que dices, Sarita, ¿puedo entrar? Si ambas monedas caen en cara, la respuesta es un sí. Si una cae en cara y la otra en cruz, es un tal vez. Y si las dos caen en cruz, es un no. Cuando tengas permiso de entrar, podrás hacer distintas preguntas sobre tu vida. Al finalizar, debes de lanzar las monedas y preguntar, ¿Puedo salir? Si se te niega la salida tres veces, quedarás atrapado. Esta es la misma razón por la que se sugiere jugar con compañeros, Ya que cada quien podrá tomar sus turnos. Y así tendrás oportunidad de salir. ¿Te atreverás? Número 2. Hitori Kakurenbo También conocido como el juego de las escondidas. Este juego japonés es un ritual para contactar con los muertos. Los espíritus que rondan sin descanso en la tierra siempre están buscando un cuerpo que poseer. Con este ritual, se invoca a un espíritu para ofrecerle un muñeco en vez de un cuerpo humano. Los materiales que necesitas son un muñeco de relleno, que no tenga forma humana, ya que era más difícil que el espíritu se vaya. Arroz, aguja, hilo de color carmesí, un objeto filoso, una taza llena de sal y un lugar para esconderse. Para el ritual necesitas quitarle relleno de muñeco, rellenarlo de arroz, ponerlo un trozo de tus uñas, coserlo con el hilo carmesí, llenar una tina con agua, verter la sal en la tina. Ahora deberás ponerle un nombre al muñeco, cualquiera menos el tuyo. Luego, coloca una taza con agua salada de la tina en el lugar de escondite que elegiste. Cuando sean las 3 de la madrugada, repite el nombre del muñeco 3 veces y di, es mi turno. Ahora, toma el muñeco y colócalo en la tina. Apaga todas las luces. Ve al escondite y enciende la televisión. Cuando hayas contado hasta 10 con los ojos cerrados, ve al baño con el objeto afilado en la mano. Cuando llegues, di, te encontré y di el nombre del muñeco y clávale el objeto filoso. Ahora debes decir, es tu turno y debes esconderte en el lugar que elegiste. Corre, escóndete, sé valiente y prepárate, porque el muñeco te devolverá el favor, te perseguirá por toda la casa. Para terminar el ritual, pon media taza de agua salada en tu boca, pero no la tomes, solo manténla ahí. Busca el muñeco y cuando lo encuentres, vierte la mitad de la taza sobre él y escupe lo que tenías en la boca. Y luego di, yo gané, 3 veces. Número 3. Charlie Charlie Este ritual, que se popularizó recientemente, sirve para encontrar respuestas. Todo lo que necesitas es una hoja de papel dividida en 4 partes. En 2 esquinas pondrás que sí y en otras 2 pondrás no. Luego coloca 2 lápices en forma de cruz uno sobre el otro. El ritual inicia con la pregunta, Charlie Charlie, ¿estás aquí? Si el lápice que está encima del primero se mueve e indica que sí, inicia el ritual. Entonces podrás hacerle cuantas preguntas quieras sobre tu vida. Recuerda, al final debes de finalizar el ritual diciendo Charlie Charlie. Si no, puede que Charlie te persiga. Y incluso se puede volver un espíritu diabólico. Número 2. Bloody Mary Esta leyenda urbana es bastante popular y aunque varios tienen distintos rituales, este en específico es espeluznante. Necesitas 3 velas, un encendedor o cerilla y un espejo. Primero entra a un baño, cierra la puerta y apaga las luces. Coloca 3 velas delante del espejo y enciéndelas. Una vez encendidas tienes que repetir Bloody Mary 3 veces. Si Bloody Mary no ha aparecido, tienes que girar en círculos 3 veces. Cuando lo hayas hecho, detente y mira al espejo a ver si aparece. Y si no está ahí, gira en la otra dirección. Cuando haya aparecido, apaga la vela y sal de baño. Las consecuencias pueden ser catastróficas. Número 1. Puerta roja, puerta amarilla. Este ritual es un terrible juego paranormal que juega con lo que hay en tu mente y lo desconocido de tu subconsciente. Necesitas al menos un compañero más, quien será el guía y tú, quien serás el jugador. Entra a un cuarto tranquilo y silencioso. Necesitarás una almohada, una alarma, un teléfono, velas y encendedor. Debes hacerlo en la oscuridad. Coloca velas alrededor y enciéndelas, si es que quieres. Programa un reloj una hora después de iniciar el ritual. Primero, el guía debe sentarse cruzando las piernas y poner una almohada en su regazo. El jugador se acostará en él, boca arriba, cerrando los ojos. El jugador levantará las manos al aire e intentará relajarse. Los ojos deben mantenerse cerrados todo el tiempo. El guía comenzará a decir puerta roja, puerta amarilla, cualquier otro color de puerta, una y otra vez. Cuando el jugador esté cayendo en un trance y pueda ver puertas y cuartos frente a él, bajará los brazos. Entonces, el guía hará algunas preguntas y el jugador tendrá que ir explicando lo que vea a su alrededor. La idea es que el jugador recorra las puertas con la ayuda del guía y así podrá obtener algunas respuestas sobre su vida. Advertencias Si ves gente dentro de los cuartos, no intentes interactuar con ellos, normalmente son malvados o intentan engañarte. Si entras a un cuarto lleno de relojes, levántate inmediatamente, ya que los relojes pueden atraparte. El jugador puede ir a donde quiera, pero es mejor subir que bajar. Las cosas claras o colores claros suelen ser mejores que las cosas oscuras o colores oscuros. Si el jugador queda atrapado en un cuarto, tiene que intentar levantarse. Si no se hace nada al respecto, puede quedarse ahí, en coma. Si el jugador dice que mora en el juego, podría morir en la realidad. Si el jugador ve a un hombre en un traje y que le hace sentir incómodo, deberán terminar el juego inmediatamente. En caso de emergencia, se debe de levantar al jugador. Si es incapaz de levantarse, deben agitarlo para despertarlo. Junta a un grupo de amigos e intenta estos rituales. O si eres muy valiente, hazlos tú solo. No olvides contar tu experiencia si sobrevives.